¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos y todas? Bienvenidos a los que se están sumando a esta nueva presentación de la Editorial Universitaria de Villa María, en esta nueva modalidad que nos permite encontrarnos a través de diferentes plataformas para comentarles los diferentes títulos y libros que van surgiendo en nuestro extenso catálogo. Hoy es el turno de la poesía, hoy es el turno de Galgos del Sol y es un placer poder presentárselo a todos ustedes. Como verán, nos está acompañando el autor del libro, lógicamente, Marcelo Duetti, poeta, maestro en educación primaria y técnico superior en comunicación social. También está presente el director de la colección a la que pertenece este libro, Gustavo Caleri, arquitecto, librero villamariense y dueño de la librería Libre Libro. Y también nos acompaña Antonio Moro. Antonio es poeta, se desempeñó como librero hasta el año 2017 y desde 2004 dirige en la Editorial El Espejo Ediciones. Para comenzar a charlar un poco sobre esto, voy a comenzar saludando a Gustavo Caleri, Gustavo es el director de esta colección denominada Lengua Viva y que, si no me equivoco, Gustavo, esto se enmarca en el aniversario número 150 de la ciudad de Villa María. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Sí, efectivamente, como vos decís, dentro del catálogo de Dubín, Galgos de Sol se inscribe dentro de la colección Lengua Viva, que cuenta con el apoyo del municipio de Villa María y que surge a partir del 150 aniversario de la ciudad hace ya tres años. Dentro de ese marco, la colección surge como apoyatura y como vehículo de visibilización a la rica y variada producción escrita que se desarrolla en esta parte de la planicie cordobesa. Y pone especial énfasis en un género bastante espotergado, si los hay en los caminos de la edición, como es la poesía, teniendo en cuenta también la rica tradición que tiene Villa María en cuanto a poetas. Baste nombrar a Bruno Ceballos, a Rosa Tejada Vázquez de Toc o a la inolvidable Vivera para saber de qué estamos hablando. De esta manera, junto a Miriam Tesore, en un principio, que nos acompañó en esta tarea, nos dimos a un proceso de edición de poetas en actividad y fue así que felizmente llegamos a conformar este quinto volumen ya de la colección, que en este contexto bastante particular que estamos viviendo, podemos así todos llegar con ese quinto volumen a las librerías. En el 2017, como les decía, surge esta colección con un doble lanzamiento en aquella oportunidad. Reeditamos un libro muy importante que fue En un puño oscuro de Alejandro Smith, un libro del año 98 que no había tenido reediciones y que conforma uno de los pilares, sin duda, en la obra de Alejandro y que cuenta con una contratapa de Jorge Aulicino. Seguidamente, también editamos en ese año Los Budas y otros poemas, una selección, una mixtura entre la selección de los últimos poemarios de Karina Sedevich junto a nuevos poemas inéditos. Tiene una contratapa de María Maluzardi ese libro y en el 2018 le tocó el turno al libro Pozo de Luz de Gustavo Borga, también una selección de los mejores poemas de los últimos 15 años en la obra de Gustavo. Ese libro cuenta con una contratapa a cargo de Gastón Riva. El año pasado le tocó el turno a Príncipe Blat y otros poemas de Iván Bielico Selec, que también compila lo mejor de los últimos trabajos del poeta nacido en Ballesteros y que cuenta con una contratapa de María Teresa Andrueto. Bueno, ahora llegamos a este quinto volumen. Tenemos que decir también que la edición está a cargo de Alejo Carbonell y que la estética, la maquetación y el arte de tapa corresponde a Carolina Ellenberger. En este sentido, tenemos que decir que la estética de la colección contrapone dos elementos bien diferenciados a una imagen de superficies en primer plano, en blanco y negro, se le contrapone los títulos del poemario más el título del autor en un color, en tonos bastante fuertes, que da un contraste ahí muy interesante. Bueno, sabido es que toda selección, desde el momento en que aparece la propia subjetividad, resulta absolutamente arbitraria. Pero, no obstante, tuvimos en cuenta como criterio fundamental a la hora de seleccionar a los poetas que cada uno de ellos tuviese no solo un espesor en su obra, sino un estilo propio que fuese fácilmente identificable. En ese sentido, se podrá decir, no sin razón, que hay poetas que faltan en esta colección, pero que sin duda, a medida que esta colección avance en el tiempo, van a ir encontrando su lugar, que absolutamente merecido, ¿no? Pero no me caben dudas de que, cuando se habla de la poesía villamariense, estos cinco poetas que están hoy reunidos en la colección, estos cinco nombres resultan absolutamente imprescindibles en cuanto a ella, ¿no? Bueno, ya para adentrarnos directamente en lo que es este libro que estamos presentando, Galgos de Sol, le voy a pasar la posta a Antonio, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por el aporte. Sí, saludamos a Antonio y le agradecemos su participación. Antonio, ¿cómo le va? Buen día para todas y todos, un placer compartir con ustedes la presentación de Galgos de Sol de Marcelo Duguetti. Agradezco la oportunidad de presentar este libro porque me ha convocado a releer algunos de los libros anteriores de Marcelo Duguetti. Y en la necesidad de seguirlo en los escenarios que este hacedor de poemas viene desplegando dramáticamente. Voy al libro. Intensidades y concentración temática animan su poesía. Desnuda la estructura, no dándole al lector, sino ocasionalmente algún índice. La razón es que buscarla en esas páginas cuyas voces se apoyan entre sí, porque cada libro tiene un propósito y como éste es esencialmente poético, hay que releer y sumergirse. Cada libro es introducido por un epígrafe o dos y luego van hacia un territorio que el lector deberá seguirlo de cerca, sin otra guía que los temblores o desafíos que nos reúne en torno de esa llama bautiva que subyace y quema. ¿Cómo expresa un poeta las visiones que desplegará en un libro? ¿Y qué lo lleva a escribirlo? Su palabra lo revelará con las ambigüedades necesarias que tiñen la atmósfera o se desliza con sigilo para denotar ese campo de sugerencias inherente a la poesía. El ejercicio estético de realizarlo y establecer una claridad que guía al lector es una de las artes que despliega Duguetti. En cada libro, no es tarea sencilla, lo sabemos, encontrarle un cuerpo al libro. En el monte de los árboles hoguero, que publicó en 2007, como en Hospital del año 2012, no apoyaba sus poemas ni siquiera con un índice. Con una sola voz se arrojaba en la urdimbre del sentido. En Los caballos de Isabel, del 2009, solo una letra mayúscula identificada con la letra inicial de la primera palabra de cada poema, guiaba una suerte de sentido azaroso. En Sioux, del 2013, como en este galgo de sol, erigió apoyar con un índice la estructura del libro. En cada uno de estos libros hay una voz que no declina en su arrojo por nombrar y en una exposición singular de sus temas. Derrama poesía en cada página, a veces en el borde de un imaginario surreal y recurre a las citas que lo emparentan. En Galgos de Sol recuerda a los poetas Néstor Gropa, maestro como él, y a Ana Ajmátova, Paul Valéry y a Fiedrich Holderlin, tal vez por la extraterritorialidad que los embargaba. En Galgos de Sol revive los dones espirituales que no se apoyan en creencias, sino en experiencias. Así puede iluminar esa pregunta. ¿Qué es ser ateo? Y las dudas y contradicciones, las sombras, y más allá, la oscuridad de algunos sentimientos que no temerá escribir cuando dice en página 29 colgarte de esos árboles como si fuera comerte el día siguiente y la noche sirviera para ablandar tus huesos. Estos versos que pertenecen a un poema publicado en Los Caballos de Isabel como el siguiente de página 30 inspirado en Holderlin y también publicado en ese libro son reeditados y situados en Galgos de Sol de modo inverso respecto de aquel libro. Siento que este apareamiento entre un poema oscuro y otro diáfano nos dice de lo esencial de la poesía de Duguetti. El combate de la doble intemperie a que estamos sometidos cuando enfrentamos una realidad que no siempre es clara y donde estamos atravesados por la singularidad de cada uno en la aventura del amor y sus desamparos ante la intemperie del universo y la intemperie cuando confesamos a medias o brutalmente en los afectos o cuando decimos inspirados por la poesía pero deja el que la lea en la existencia sin subterfugios o sin refugios. Volveremos un poco más adelante al poema inspirado en Holderlin. Algunas imágenes de Duguetti me remontan a esas donde los gestos de sus habitantes son tan severos como las proporciones o dosis de realidad aumentada como si un trazo negro del pincel bordeara la figura destacando un dolor una decisión un giro una nueva dirección a veces intempestiva. Galgos de Sol desde el primer poema con esa justiciera madre nutricia que reparte sus senos siguen con olfato la luz y las pezuñas excavando lo turbio descubren incluso la alegría de lo pequeño. Marcelo Duguetti asume la escritura de su poesía con la pasión de quienes sienten que sus herramientas tiemblan por la espesura del material donde se emplean. ¿Qué mundo es este? Es una pregunta que subyace en sus visiones cuando exploran la revelación de algunas existencias. Ya en el árbol en el monte perdón de los árboles hogueros se cuestionaba ¿qué sé de la poesía? Y en ese libro lo respondía con la tensión de decisiones extremas. La gente da vueltas con una soga de cinco metros y la lengua arde y termina atada con la soga que luego va a tirar las campanas de la fe. En Galgos de Sol reconoce que la experiencia parece haber acuñado lo siguiente ni el poema se salva ni el poeta podrá salvarte. Es una hipótesis que emerge cuando le habla a su hija y le promete cito a Dubeti un paraguas roto un poema media mañana la soledad de la única flor de la enredadera también puede asumir la voz del niño que no se entiende con las montañas y ve en lo minúsculo las larvas de la creación perseguimos insectos escribimos poesía perseguimos insectos que escriben poesía dice su perro entierra los huesos decía el poeta en el monte de los árboles hogueros en Galgos de Sol el perro tiene una identidad pertenece a la raza de la luz rápido como el sol lo inspira y dice como este perro escribo aquí con mis huesos en rama así nos entrega reflexiones desembarazadas del pensamiento especulativo ataviadas con el escenario que el poeta descubre fuera de la biblioteca como dice al final de uno de los poemas un río a orillas de un cementerio es un pecado y en el poema que sigue a ese su final lo dice así mayo se ha perdido junio es un animalito suelto en el patio como saben los lectores una de las artes del poema es su conclusión que en realidad no cierra sino que se abre con el asombro de lo inédito lo no dicho o la felicidad de una nueva forma de nombrar un acontecimiento esos versos además comparten la fuente de inspiración de Uduguetti que prologa que prologa el libro con la cita de Ana Akhmatova y que dice a mí como a un río me desvió de dirección esta época severa tal vez se desvió para encontrar un hombre abrazando el acero con papel de arroz como dice en página 14 el mismo hombre que bebe el sol y olvida el mundo y confía entre las hojas caídas el viento también canta el poeta aunque entusiasmado sabe que la poesía no perdura en esta tierra se reserva su carta escéptica sabe que es desalojada y maltratada se cumple la injuria de Rimbaud se repite como el dolor de aquel poeta que renegó de la belleza pero a pesar de ese pasado y de la lluvia ácida que deja muecas fallecientes cuando vuelve a encontrar las pistolas enloquecidas por la costumbre de matar en los juegos del ciber y a pesar de que ametrallan familias completas él escribirá su poema de amor al borde de todas las guerras del mundo como finaliza su página 15 el amor también es una aparición bajo el sol con camiones y tolvas moliendo el sueño que anticipan el eclipse en la mesa del café y un trozo de pizza frío donde el poeta articula con voces internas el destino de una tarde su evanescencia el amor como el revés de la luna puede ser oscuro desconocido una carta que habla donde hubo amor o ausencia como un racimo de uvas que se pudren al sol los galgos de sol muestran las señales de la descomposición del mundo contaminado por el aceite en el agua de los ríos parafraseando al poeta el vientre envenenado de las langostas el monte hirviendo la tierra la jauría de los satélites las fuentes nucleares de los faros abandonados quemando los ojos de los peces como dice y cuando relata en la misma página 28 la travesía del trasatlántico vemos una tierra engañada con sus personajes desposeídos de la felicidad como abejas despistadas en flores de plástico o esos peces que creen en la luz del faro el poeta nos advierte ve premoniciones funestas y lo manifiesta el cableado al costado de la ruta es siniestro pero él es también un equilibrista del hambre como se autodenomina como Holderlin Duguetti confía en la felicidad de los árboles sin embargo los bonsai desmienten la imposibilidad de un árbol domesticado aunque perduren en la felicidad de su minúscula forma la esperanza allí pareciera no claudicar y sigue llamándose árboles muchas gracias al poeta y a Edubín por la publicación de Galgos de Sol muchas gracias a todas y todos los que estén escuchando muchísimas gracias Antonio es un placer realmente escucharlo y bueno y ahora es el turno de Marcelo quiero mostrar de nuevo el libro para que lo puedan observar ya que lo pueden encontrar en el catálogo de la editorial y en diferentes librerías pero es el turno de escuchar al autor de Galgos de Sol Marcelo Duguetti Marcelo muchísimas gracias y te escuchamos quería agradecer de corazón lo que había dicho primero la posibilidad que me dio Gustavo Caleri de estar en la colección a Edubín por supuesto al cuidado que tuvieron en el libro y a Antonio por esta presentación que después agradeceré mucho más seguido a ese amigo a ese poeta yo voy a leer este poema dedicado a mi abuelo el hombre con la manta en los hombros y el facón cruzado en la cintura el de un litro en el almuerzo y un litro en la cena de tan así que le decían torino por el litro para arrancar ese que durmió en colchón de chala hasta que Evita pasó con el tren de la fundación el que no se arrodilló en la iglesia porque yo a ese mocito de la cruz lo conozco bien el de los cuartetos gringos y las manos reventadas de tanto cargar ladrillos el del caballo el del toro el de las alpargatas negras y la fusta con mango tallado el que me levantó sobre sus hombros un día para que viera Horacio Guaraní en la Navidad gaucha y me compró un choripán en el club de los cafarati y se puso a tomar parejo y a mirar por la ventana cagada por las moscas el desfile de paisanos endomingados y lloró casi sin darse cuenta de esa agüita maricona que le ardía en los ojos que ni la cal de la obra le podía quemar ese que estaba quebrado por un recuerdo y que de tanto sufrir subió al cielo doblado por el cáncer y la rabia pero no se arrodilló porque yo a ese mocito de la cruz lo conozco bien ese se llamaba Mercedes era mi abuelo el siguiente es precisamente el que hablaba recién Antonio uno de los que hablaba recién Antonio que repasó realmente lo dio vuelta y lo y lo amó al libro lo abrazó al libro mi hija sentada al borde de la infancia con un sombrerito de diario y zapatillas de raso nos mira trabajar la angustia la madre canta sobre la máquina y el fuego de la estufa se duerme ahora los tres la niña desde el borde la madre desde la máquina y yo desde el silencio oímos caer la tarde como si lloviera hoy leí tu carta como un racimo de uvas negras que se pudren al sol estaba la carta y las moscas se asqueaban en las heridas de las que hablas quise matarte encontrarte con tu vestidito amarillo colgarte de esos árboles como si fuera a comerte al día siguiente y la noche sirviera para ablandar los huesos y el el último que voy a leer un poema que no se salva una flor en los pensamientos de la naturaleza la estupidez de creer que solo existe lo que no se abandona hay permanencias concretas opacidades bestias de la noche y el encuentro de dos que viven con la intensidad de un cadáver yo he dicho mucho sobre la muerte pero la muerte mueve otras palas y deja piedras con inscripciones familiares cronologías del invierno bibliotecas enteras con el eco más amado un río a orillas de un cementerio es un pecado muchas gracias marcelo en esta presentación en la que ya han participado también gustavo y antonio que en la presentación dije librero hasta 2017 pero sigue vinculado para hacer la corrección en la presentación marcelo tuvieron la posibilidad de hablar como decía recién tanto gustavo como antonio imagino que también querrás decir algo con respecto a eso en lo que respecta a mi es agradecer en estos momentos es agradecer y leer lo que escribí agradecer a antonio porque bueno porque abre un universo que hasta a mi me hace replantearme cosas con respecto a lo que se había escrito y a gustavo que hace ya rato que lo venimos charlando y que es una persona que siempre está diciéndote no negro pero bueno tenés que seguir tenés que publicar esto que lo otro él siempre está apoyando él siempre está apoyando y muchas veces me habló de la belleza no sé si te acordás gustavo de esto que hemos hablado y justamente creo que uno de los mayores aportes de tu poesía a mi juicio es el impulso estético que guía tu escritura me parece que hay una preocupación constante en la búsqueda de aquellas imágenes que aporten belleza en un contexto donde no cabría esperarla donde en un contexto donde muchas veces reina el desencanto el dolor y la injusticia es ahí donde te afanas en buscar lo poquito de belleza que haya sabemos por Toltois que no hay literatura en la felicidad vos bien lo sabes Marcelo cuando en el último poema que cierra el libro lo decís claramente si hubiera un camino donde los árboles se hacen comunión con el viento y dejen pasar esos rumores de animales perseguidos no estaría tan solo ni tan perdido quizá ni escribir fuera necesario es precisamente ahí donde las uvas negras se pudren al sol como bien decís donde se torna necesario algo de belleza y esa creo que es tu búsqueda como ese colectivo que irremediablemente se hunde ya en la oscuridad de la noche vos te afanas en buscar ese rayito de sol que se parece a un galgo que un galgo que no es un perro guardián que vaya a defenderte o a salvarte simplemente es una imagen bella que te acompaña un galgo es un animal doblegado por el hambre y por el maltrato pero sin embargo cuando corre es bellísimo no nos va a salvar el galgo pero sí nos va a hacer ese viaje hacia esa oscuridad un poco mejor me parece que esa en toda tu obra es esa búsqueda del momento pequeño de belleza que hay en ese en ese marco oprobioso si se quiere y bueno eso me parece que lo logras de alguna manera con herramientas totalmente lícitas como es la claridad en el lenguaje vos también lo decís en ese mismo poema busqué un poema claro diáfano como una madera recién lijada decís y creo que justamente en esa forma de manejar el lenguaje sin palabras rimbombantes sino con la claridad buscar la belleza con ese tipo de herramientas es totalmente bueno digamos así que bueno eso me parece uno de los de los aportes que hace es muy muy interesante muchas gracias justamente ese poema que habías del que hablás que es el último nació de una de ver un documental yo no sé si ustedes recuerdan un documental donde un pintor pintaba durante casi un mes un membrillo un árbol de membrillo y iba anotando cada diferencia del sol en el árbol esa búsqueda digo esa búsqueda continua delicada pero a la vez muy entregada muy pasional vas a buscar el mínimo detalle con 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 el hambre de un perro como esos perros que persiguen a los autos y cuando llegan a alcanzarlos no saben qué hacer no están desesperados pero no saben qué hacer con esa con esa rueda del auto bueno más o menos el artista sí clarísimo lo que decía Antonio también yo no busco porque hay ahí una de las las dos cosas se emparentan no no buscar esta cuestión de los rimbombantes capaz que sea un límite también del lenguaje digo del manejo que uno tiene del lenguaje pero 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 cómo hacer para comunicar la experiencia yo no escribo para mí escribo para comunicarme y escribo como el insecto que toca la piedrita y con las antenas y las patitas trata de revisar qué es eso que ha descubierto ahí eso también me parece que es parte de buscar la belleza como un insecto porque de última no 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 me siento más que eso dentro del del universo a veces justamente estas presentaciones además de hablar del libro permite conocer un poco el detrás que hay de cada de cada poema de cada de cada palabra realmente cada uno un aporte muy muy interesante ya para ir finalizando ya para ir terminando con esta presentación de Galos del Sol me parece oportuno y también lo mencionaba un poco Antonio fuera de de esto que estaría bueno cerrar con un poema estaría bueno cerrar con otro más para empezar a despedirnos de esta presentación de Galos del Sol sin antes agradecerle a toda la gente que nos está observando agradecerle también a Antonio y a Gustavo que se han preimpuesto en este tiempo para poder charlar un rato de este libro de Marcelo Duque bueno yo voy a leer entonces el que había pedido de Antonio precisamente gracias a Dios y a Santa Lucía que me cuida el ojo derecho y después de todo que es ser ateo que revienten los satélites la panza de los satélites las antenas de los satélites el brillo de los satélites que reflejan el lado oscuro de la luna la jauría de satélites que todo el asco es comunicación y viceversa abajo un burro abajo un niño prendido de la teta su madre y un burro abajo un burro pasa un burro con una mujer hermosa a la que le duele ser hermosa con sus trapitos al hombro y un niño prendido de su leche como una abejita en la boca de los higos ese niño no tiene escuela ese niño no tiene médico pero arriba arriba la panza de los satélites el brillo de los satélites el lado oscuro de la luna donde dicen habita Dios una cohorte de escritores y tramoyistas pero que es ser ateo que es ser ateo un barco abandonado en el Atlántico el Uyugurlova que yendo a Costa Rica decide desprenderse de su remolcador y habitado por ratas navega a oscuras en la fuerza de los océanos eso es ser ateo gloria a Dios Padre creador del cielo y de la tierra y de los satélites y del lado oscuro de la luna y de esa mujer hermosa que montada en su burrito lleva a un niño prendido de la teta después de todo que es ser ateo hay un faro abandonado en el círculo polar ártico era soviético miraba por su ojo por su solo ojo al occidente que hablaba en los santos evangelios y abrazaba la oscuridad que barría con su luz perfectamente atea Cabo Plichard cerca de Curlobo fuentes nucleares de los faros abandonados queman los ojos de los peces los peces que a fuerza de ser un cardumen ya no son ateos no pueden ser ateos creen en la luz del faro soviético el faro que sigue girando mostrando en su locura los cinco segundos de oscuridad Marcelo Gustavo muchísimas gracias por este tiempo a la gente que nos está siguiendo muchísimas gracias y bueno será hasta la próxima presentación virtual o no pero de la editorial universitaria de Villa María muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos